Bienvenidos a Receta del Éxito, entrevistas inspiradoras a los más exitosos emprendedores los 7 días. Y con ustedes su anfitrión, Alex Dalí Rizzo. El chispiao, ¿vale? Amigas y amigos, bienvenidos una vez más a Receta del Éxito. ¿Y estás listo para tener tu propio podcast? Visita cursodepodcastgratis.com y regístrate. Es gratis. Empieza, desarrolla y monetiza tu podcast en cursodepodcastgratis.com. Éxito. Estoy muy contento porque estoy con Francisco Galvez. Francisco, ¿listo para la parrilla? Hola, claro que sí. Francisco Galvez es CEO y fundador de CharroAzteca.com, que es una solución perfecta para encontrar productos mexicanos de charrería y artesanía auténticamente locales, hecho en México, de muy alta calidad para practicar charrería, haciéndolos asequibles y accesible para todos en Estados Unidos. CharroAzteca.com tiene una inspiradora historia de emprendimiento que viene de una familia en búsqueda del sueño americano. Y Francisco Galvez nos dará el privilegio de compartir con nosotros esa historia. Francisco, bienvenido a Receta del Éxito. Amplía un poco esa presentación que te acabo de hacer y comparte con nosotros un toque de tu vida personal. Yo no escucho música y no veo tanta televisión. Todo lo que hago yo ahorita o lo que he hecho por pasados 10 años es escuchar audiobooks, podcasts, leer. Yo soy un fanático de aprender. Excelente. Ahora, Francisco, entrando un poquito a la persona, a la conexión, cuando eras niño, ¿recuerdas algún plato favorito que todavía te encanta de cuando eras niño? No creo que era mi favorito, solamente que era lo que era normal para nosotros. Se convirtió mi favorito por ser lo único que comíamos, que eran nopales, frijoles y arroz. Oye, qué bien, qué bien. Y Francisco, ahora sí vamos a hablar de negocios, de emprendimiento. ¿Cuál es tu especialidad? ¿Cuál es tu área de genio? ¿Qué es lo tuyo? Contar una historia. Marketing, lo que es propaganda. Ese es mi genio. Yo puedo tomar una historia y darle un poquito de emoción. Eso es lo que yo me dedico, que es hacer lo que es el marketing. Yo creo mucho que qué importaría tener el mejor taco en la ciudad si nadie sabe de tu taco, ¿verdad? Fíjate qué interesante y qué relevante ahora mismo con esto de la pandemia y que tanta gente está haciendo un negocio o quiere proyectar un negocio en línea. Contar esa historia es clave. Siendo ese tu fuerte, ¿podrías compartir algún tip específico o práctico que la gente pueda llevarse de Francisco Galvez? ¿Cómo crear una historia? ¿Cómo se hace eso? Mire, le voy a dar dos. La primera va a ser lo que es psicológicamente algo que se regresa hasta los griegos, por decir, y que se usa mucho en las películas de hoy, que es, en inglés se dice The Hero's Journey. Hay un psicólogo que se llama Joseph Campbell que ha estudiado mucho cómo la psicología del hombre ve las historias, porque hace mucho así es como se pasaban antes que escribían, antes que se hacía así. Todo era por historia, se pasaba de generación a generación. Si ustedes pueden buscar en YouTube o en Google lo que se llama The Hero's Journey, en español no me imagino. La jornada del héroe. Ajá, es algo psicológico que ustedes pueden pasar y todos dicen que no tienen una buena historia. No, pues mi historia es bien aburrida. No, solamente necesitamos que aplicar unos métodos de lo que estaba hablando Joseph Campbell en The Hero's Journey. Ya mi otro tip va a ser de que siempre tiene que estudiar y aprender. Y no significa en escuela. Yo digo que con el internet siempre se puede aprender. Yo creo que los mejores maestros ahorita no están en la escuela. Los mejores maestros ahorita están en YouTube y en los podcasts. Si gente de verdad quiere aprender lo que es cómo contar una historia o cómo vender o cómo aprender de vender en el internet, solamente tienen que usar el internet como una herramienta para aprender porque es bien fácil que sea al otro lado, que el internet nos use a nosotros como una herramienta. Y es lo que yo veo mucho ahorita, que el internet está usando a mucha gente, ¿verdad? En vez de que nosotros lo usemos adecuadamente. Ahora, cuéntanos un poco cómo es tu modelo de negocios y cómo generas ingresos hoy. Nosotros lo que hacemos es fabricamos lo que es todo producto mexicano de camisa charra, sombrero, traje charro, huaraches, blusas, poblanas, todo lo que es artesanal. Entonces, de ahí empezamos. Nosotros traemos el producto a Los Ángeles y de Los Ángeles lo distribuimos a todos los Estados Unidos. Hay mucha gente que vive en Texas o en California o en Illinois, Chicago, que tiene acceso a mucho del producto. Siempre tienen sus pueblitos ahí locales mexicanos, por decir. Pero la mayoría de mis ingresos se van a los estados como Alaska, Florida, North Carolina, Wyoming. Esos estados donde hay raza mexicana que quieren continuar usando el producto, pero no lo tienen accesible a su estado. Es lo que hacemos nosotros. Enviamos producto a todo el país. O sea que hay tiendas en todo el país, en distintos estados que venden este producto, ¿verdad? El producto de charro azteca, pero también en estos otros estados donde quizás no hay tiendas, la gente puede comprarlo en línea, entran a su página y ordenan allí a nivel nacional y en Alaska también, ¿no? Sí, pues es como el motivo, es como el Amazon, por decir, del producto mexicano. No necesariamente necesitas que tener la tienda local. Especialmente ahorita en esta pandemia es muy difícil de ir a una tienda física. Ahorita muchos de mis nuevos clientes me están encontrando en Facebook, Instagram, en mi podcast, en YouTube. Y de ahí nos están dando la oportunidad de ganar su negocio. Y de ahí, de la primera vez, mi trabajo es de que no sea un cliente por una sola vez, pero que sea un cliente por vida y que nos sigan comprando y recomendando. Exacto. Francisco, qué bueno eso. Ahora, cuéntanos esta historia, porque sé que eres bueno contando las historias. ¿Y cuál fue ese momento eureka para empezar este emprendimiento? ¿Cómo fue? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Dónde estabas? ¿Estabas tomándote a lo mejor un café o un tequila o una chelada? ¿Con quién estabas? Cuéntanos esa historia. Empezó cuando mi esposa me dijo que íbamos a tener un hijo. Y ahí es donde empezó. Yo tenía 27 años a ese momento. Mi esposa viene, nos enseña el examen. Que íbamos a tener hijo o hija. A ese momento no sabíamos. Y después de ahí empezó a sembrar, a brotar, por decir, a brotar una semilla que mi papá me intentó de sembrar. Para mí hace mucho, cuando él se emigró de México para acá, él era charro en México. Pero sabiendo qué caro era de tener caballo y de tener todo eso y de trabajar de 50 a 60 horas a la semana, a los cinco años tuvimos que vender caballo, tuvimos que vender todo. Yo me crié por decir un niño urbano que le gustaba el hip hop, el rock, el corrido, todo. Pero siempre perdido, por decir. Siempre orgulloso, pero perdido. Hasta el momento, a los 27 años, cuando mi esposa me dijo que íbamos a tener un niño, ahí es cuando me brotó la semilla que mi papá sembró. ¿Qué voy a pasarle yo a mi hijo? Y ahí yo dije, no, no hay nada más que le pueda pasar, pero la tradición de charrería que mi papá y mi abuelo y todos ellos. So de ahí yo quería vestir a mi niño de un charrito para su, a lo menos para su bautizo. Y cuando tuvimos el bautizo, ahí es cuando empezó el negocio. Gente empezó a compartir la foto en Facebook y de ahí gente empezó a mandarme mensajes directos que no me puedo conseguir ese trajecito. Y de ahí yo empecé, ok, yo te lo consigo. Y de ahí empezó a agarrar la bola. Algo tan pequeño. Yo siempre buscando la oportunidad sin saber que la oportunidad siempre la tenía yo enfrente de mí. Qué interesante. Wow. Ahora, fíjate, así empezaste charroazteca.com. Así empezaste tu negocio. Nació de esa idea, de ese momento tan emocionante y esa noticia de que ibas a ser papá. Y se desencadenó todo esto que ha sucedido y este negocio exitoso hoy en día. Pero sabemos que no todo es color de rosa como emprendedor. Hay momentos difíciles, tropiezos y hay momentos de gloria y los laureles. ¿Podrías escoger el peor momento o el momento más doloroso como emprendedor hasta ahora y contarnos esa historia? ¿Qué sucedió? Y es algo muy recente, les puedo decir, porque en marzo, todo lo que ha pasado 2020, estábamos para tener un año para quebrar récords en charroaztecas. El enero, el febrero, mitad del marzo, estábamos muy, muy, muy contentos como nos estaba yendo. Y después empezó lo que fueron los lockdowns. Empezaron a cerrar todo el país y, pues, mucho de nuestro negocio se depende en fiestas, charras, en bodas, en bautizos o en lo que es el verano. El verano donde está prendido todo lo de la charrería. Gente quiere usar huarache, blusas poblanas. Son marzo 15 por ahí. Todo lo que fue hasta abril 28 fue algo que empezamos a, tuvimos que realizar que nuestro negocio tiene que cambiar mucho porque los primeros, primer mes y algo, estábamos por decir, las ventas habían bajado el 80 por ciento. Y, por supuesto, sin ventas no hay, no se puede pagar gasto, no se puede pagar nada. So, muy estresante. Estábamos ya pensando yo y mi esposa, ¿qué vamos a hacer? Si vamos a tener que cerrar, si sigue así. Yo, siempre el optimista, siempre yo digo que las oportunidades están en los momentos difíciles. Tuvimos que, a ese momento, mucha de la gente en México también tuvo que parar de trabajar. Hubo 500 personas que hay en una bodega que hace botas charras, botas cowboy, que tuvieron que parar de trabajar. Mi gente que hace blusas poblanas. Todo eso, todo paró. A ese momento, yo, se me ocurrió la idea de hacer máscara, de cubrebocas. Y les dije, a la gente que está en México haciéndome las blusas poblanas, ¿por qué no hacen el mismo diseño de flores y todos en una máscara? A la gente que me hacía mi camisa charra. Yo le dije, ¿sabes qué? Los mismos diseños que le haces a la camisa charra, hazme unas 500 cubrebocas. Vamos a ver cómo está. No duele intentar ahorita. Yo nunca pensé que, por esa idea tan pequeña que yo dije, no, pues qué intentar, no duele. Ya de una vez, en abril 28 la subí en la página. Y de ahí, hemos tenido lo que nosotros hacíamos en un mes, lo hacemos ahora en un día. Las máscaras, las cubrebocas, se han vendido como pan caliente. Tanto como que, si ordenamos 12 mil en un solo restock, se nos venden en un día o dos. Mi gente de éxito, la gran oportunidad o las grandes oportunidades están en estos momentos de crisis. Tenemos que estar conscientes y observar lo que está sucediendo, porque lo que está sucediendo nos está enviando un mensaje que tenemos que descifrar y leer. Y eso es uno de los aprendizajes que logro capturar de la historia de Francisco. Pero Francisco, de esta historia que me acabas de comentar, ¿cuál ha sido la mayor lección que tú has tenido? De dejar el ego, porque mucha de la gente dice, no, pues yo vendo esto y esto es lo único que vendo. Y pues yo lo he escuchado todavía hasta ahorita, porque hay mucha gente que yo veo muchos de sus negocios de, de cómo se llama, de otros entrepreneurs, de otros emprendedores que dicen, no, pues yo no me voy a meter a ese negocio. Y yo creo que en estas situaciones o en cualquier situación, sea de negocio, relación, yo creo que el ego y uno mismo somos nuestros peores enemigos. Y si dejamos eso para intentar algo y no duele intentar, nunca se sabe si eso que estamos intentando nos gusta o nos va a dar lo que va a ser la mejor oportunidad de nuestras vidas. Y la otra cosa es, en inglés se dice pivot, ¿verdad? Tenemos que saber que en negocios debe parar de ser tercos, por decir, y saber que tenemos que movernos un poquito a la izquierda, un poquito a la derecha. Eso es lo que pasó ahorita en este, pasados dos, tres meses. Y yo creo que muchos de los negocios, aunque sea cualquier negocio, tuvieron que aprender a hacer eso, vender un poquito más. El restaurante tuvo que aprender a vender en Uber Eats. Y muchos negocios que tienen como gym o entrenamiento de karate, tuvieron que aprender cómo hacer sus clases en el internet. Eso yo creo que la mejor lección aquí es de siempre ser fluido, nunca estar terco en tus estructuras. Yo creo que siempre ser terco en tus metas, pero siempre siendo ser flexible en tus métodos. Así es, mi gente de éxito. Observa, observa lo que está pasando alrededor. Nada es definitivo, hay que ajustarse. El mercado está constantemente cambiando. El cliente está constantemente mandándote señales y dándote nuevas pistas de cómo suplir y solucionar sus problemas y sus necesidades. Esta historia de Francisco Galvez está extraordinaria. Como un momento en que probablemente estaban las ventas en cero, cambió de un día al otro, simplemente cuando estás observando. Francisco, qué emocionante. Ahora, vámonos al otro lado del comedor, ¿verdad? Al otro lado de esta comelona, de esta receta del éxito. Y cuéntanos cuál ha sido como emprendedor, si es que no lo has mencionado ya, el momento más emocionante, más alegre, el mayor logro, el mayor triunfo que has tenido, que te ha puesto esa sonrisa de oreja a oreja. Cuéntanos qué pasó. Mire, yo solo puedo dar una analogía que se dice que la vida es como el huevo. Cuando se quiebra por fuera, la vida para de existir. Pero cuando se quiebra por dentro, la vida empieza. Y yo en el negocio, cuando yo aprendí de que yo no estoy en el negocio de hacer dinero, pero estoy en el negocio de continuar la cultura mexicana, de tradición, charrería y artesanía. Y cuando yo empiezo a tener los e-mails y los mensajes directos de cada cliente que nos manda un mensaje diciendo que gracias, gracias por tu producto. Yo vivo en Alaska y no puedo tener un, yo no puedo comprar un sombrero local. Gracias por darles trabajo a la gente mexicana. Todo eso es lo que a mí me motiva. Yo creo que para mí, yo no me merezco el éxito, pero me merezco lo que es el trabajo de lo que estoy haciendo. El éxito puede venir en un año, puede venir en 10 o a lo mejor hasta no viene. Pero yo tengo que aprender a amar lo que estoy haciendo hoy. Porque ya de ahí es cuando todos, yo antes quería buscar el éxito de afuera. Cuando yo tenga Lamborghini, cuando tenga 100 empleados, cuando yo esté, cuando tenga la casonona, por decir. Pero el éxito de verdad entró, me llegó o me salió de mí cuando yo empecé a realizar que no es lo que es de afuera, pero es de adentro. Y lo que me hacía muy contento eran mis clientes, los mensajes de mis clientes. Guau, fíjate qué importante lo que acabas de mencionar. Y quiero preguntarte gastronómicamente algo que es prácticamente obvio porque eres original de México, pero he visto casos aquí. ¿A ti te gusta el picante? Me encanta. ¿A qué le pones picante, Francisco? A todo. Eso, pues entonces vamos a ver qué tal te va en la ronda picosa. Y antes de continuar con la ronda picosa, hagamos una pequeña pausa para hablar de nuestro patrocinante. Si eres dueño de un restaurante o negocio y quieres bajar los costos al mínimo, ahora puedes ahorrar hasta un 95% de los cargos que pagas en tu Merchant Account cada vez que un cliente te paga con tarjeta de crédito. Te presento, únetePaylo.com. Podrás aplicar comisiones de servicio a compras o pagos que hagan en tu restaurante o negocio. Y si lo deseas, ofrecer un descuento a los clientes que te pagan en efectivo. Guau, qué alivio. Con únetePaylo.com bajarás tus cargos de procesamiento de tarjetas de crédito o Merchant Account al mínimo. Visita únetePaylo.com. Paylo es P-A-Y-L-O. Y solicita gratis tu estimado de ahorros. ÚnetePaylo.com. Usualmente como emprendedores queremos hacerlo todo nosotros mismos, pero sabemos que eso no funciona. Francisco, ¿cuál es tu talón de Aquiles, tu mayor debilidad? Esa parte del negocio que no te gusta hacer y que delegas. Contabilidad. Contabilidad. Los números, mi gente. Mi gente de éxito. Tenemos que darle a cada especialista el trabajo que le corresponde. Zapatero a su zapato. Una persona de negocios. Un emprendedor que admires y por qué. Jeff Bezos. Él empezó cuando la gente no creía que gente iba a comprar un libro por el internet. Y de un libro se convirtieron a CDs y DVDs. Y después dijo, ya de esto nos vamos a ir a otro negocio. Y yo lo único que hice es estudiar lo que hizo Jeff Bezos. Muy fácil. Yo nomás leí sus libros. Yo escuché todos sus videos, todos sus consejos que él daba en YouTube. Y yo lo único que hice fue aplicar el blueprint. Lo que él dio y lo apliqué yo a Charro Azteca. Empecé con charrería. Empecé con un trajecito charro. Ya después de ahí, cuando agarré yo la marqueta esa, me moví a otra, a los huaraches. Y después de eso me moví a otra cosa. Yo lo que aprendí de él es empezar con un solo producto y movernos así poco a poco. Mucha gente yo creo que veo que es que quiere hacer todo de un solo. Quiere vender todo. Y todo empieza con uno. Jeff Bezos es alguien que yo admiro porque él me dio la blueprint para yo empezar Charro Azteca. Yo no tuve que inventar la, ¿cómo se dice? La wheel. Ajá, la rueda. La rueda. Yo nomás tuve que ver lo que él hizo y darle su chile, por decir mexicano, en mi estilo. Qué bien. Francisco, una aplicación que usas en tu teléfono o que usas en tu computadora, que te facilita el trabajo como emprendedor. ¿Cuál es? Zendesk. Es una aplicación que se conecta a mi página, a mi email, a mi Facebook, a mi Instagram. Y lo que hace es me facilita todas esas avenidas de comunicación de mis clientes y me lo ponen en una sola aplicación, en una sola lista. Y porque es muy importante de que yo pueda tener todas esas avenidas como email, texto, Facebook, Instagram. Hay muchos lugares donde normalmente tienes que responder a los clientes, servicio al cliente, preguntas sencillas y etcétera, etcétera. Pero tenerlo en un solo, donde todas se pueden integrar en una sola aplicación y yo nomás me tengo que enfocar a esa aplicación, me hace muy fácil de yo comunicarme con cada cliente que se comunica conmigo. Nunca dejarlos sin responder. Ya sé que todo este podcast ha sido de lo que es el producto de charrería y de artesanía, pero mi mero, 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 mero producto es servicio al cliente. Eso es a lo que yo me dedico. Darle a mi cliente una experiencia. De cuando ve mis advertising en Facebook, se hace sentir de un cierto modo. Cuando vayan a comprar mi producto y lo reciben, de que ellos digan, oh my God, esto me da, me recuerda a mi juventud. O cuando yo estaba chiquito, me recuerda a mi abuelo, me recuerda. O sea, pero aparte de todo el producto, si se comunican con la compañía y tienes un servicio al cliente bien feo, toda esa experiencia se va a la basura. Yo lo que yo hago, yo le pongo, como se dice, la cereza, la cherry on top. Siempre es mi servicio al cliente. Esa aplicación es lo que yo vivo por todo. Porque mi cliente es, yo estoy obsesionado con mi cliente y les tengo que responder a cada uno. Cuando estabas a punto de emprender, de iniciar todo esto, ¿qué era eso que te detenía de dar el paso y cómo fue que lo venciste? Yo no creo que me estaba deteniendo algo, yo solamente estaba buscando algo. Yo estaba preparándome por la oportunidad y cuando preparación y la oportunidad chocan, es lo que mucha gente dice que es la suerte, ¿verdad? Y yo lo que estaba buscando era la suerte. Y por mucho tiempo yo me estaba preparando y preparando y preparando. Todo pasó al momento que tuvo porque todo empezó con mi hijo. No hay manera que yo hubiera tenido esta idea antes y no me hubiera servido bien con la historia que tengo. Pero todo lo que yo hice fue preparando, preparándome, preparándome. Y cuando me chocó la oportunidad, yo la realicé. Y es lo que mucha gente dice, no, pues tú eres suertudo. Y mucha gente, yo creo que la cosa es que les cachetea muchas de las oportunidades, pero como nunca se han preparado, mucha gente dice, ah, carajo, ¿qué fue eso? Y pues se les pasa la oportunidad. Se les pasa la oportunidad. ¿Y cuál ha sido el mejor consejo que has recibido de los negocios o como emprendedor? Yo lo agarré de mi mamá y mi mamá no fue para el negocio, pero lo apliqué yo para el negocio. Mi mamá estaba embarazada conmigo a los siete meses. Se cruzó la frontera por el cerro aquí para que yo naciera en este lado. Y ella siempre me contó la historia de decir, yo no llegué a este país para que tú solamente llegaras hasta aquí. Eso yo lo aplico a mi vida, lo aplico también a mi negocio, que mi familia no llegó hasta este momento para que yo solamente llegue a este momento. Esa es mi motivación. Fíjate, las personas que seguimos, que admiramos generalmente tienen algo en común y es que son los hábitos. ¿Cuál crees tú ha sido tu mejor hábito para el éxito? Les puedo dar un poco, pero mire, yo me levanto a las cinco de la mañana y la razón que me levanto a las cinco de la mañana es porque es el único momento en el día donde es totalmente mío. Mi esposa está dormida, los niños están dormidos, el mundo está dormido. Por si de las cinco a las seis de la mañana me siento que ese es mi tiempo para mí. Donde hago mi ejercicio, medito por lo menos unos cinco o diez minutos, leo, hago mis afirmaciones. Ese es mi hábito más importante que ha tenido yo, de levantarme a las cinco de la mañana. Un libro, Francisco, que te haya impactado y que quieras recomendar. El libro más importante de mi vida, Think and Grow Rich by Napoleon Hill. Piensa y hágase rico por Napoleon Hill. Ese es el libro que me cambió la vida. De la noche a la mañana, una visión totalmente diferente con ese libro de Napoleon Hill. Francisco, llegamos al plato fuerte de esta comelona y esta es tu receta del éxito. Francisco, fíjate, la gente que se identifique con tu historia va a regresar acá al episodio y va a tomar datos, va a tomar estos pasos específicos para emular el éxito que tú has tenido, esa inspiración que tú has tenido y que te ha llevado a este punto en el día de hoy. Fíjate, dice así, somos el producto de todo lo que hemos vivido y lo que hemos hecho en nuestra vida. Ahora, quítate el traje que tienes y ponte en los zapatos de una de esas personas que forman el 85% de la población que odia su trabajo. Pero hoy escucha a Francisco Galvez, aquí en Receta del Éxito, hablando con el chispiado vale y siente esas cosquillas en el estómago de dar el paso. Se siente que tiene la fuerza para hacerlo. ¿Qué pasaría, Francisco, si se va todo, pero te queda la experiencia y el conocimiento que tienes hoy? ¿Podrías enumerar los pasos prácticos y específicos que tomarías en los próximos 30 días si Francisco tuviese que empezar desde cero hoy? Lo que yo haría es yo no tengo miedo ya del ego, de que tengo que tener el carro o que tengo que tener cierta comida. Si tengo que empezar de nuevo y que puede pasar, nunca se sabe cuándo pueda pasar algo. Mire todos los negocios que ahorita están, se están muriendo, por decirse, se están yendo a bancarrota. Yo no tengo miedo de tomar el vas, yo no tengo miedo de comer otra vez frijoles, nopales y arroz. Yo estoy al momento ahorita que si todo se va para abajo, no me voy a deprimir si algo me voy a excitar, porque me da la oportunidad otra vez de crearlo a mi manera. Primero de todo es de quitar todos los gastos que no necesito. Y hay muchos gastos que mucha gente no necesita. Y lo más importante es de quedarte con los hábitos que ha tenido, porque mucha gente dice, pues no tengo la motivación. Yo no creo que es de tenerla. Yo creo que es de hacer motivación. No es de tener inspiración. Tienes que hacer inspiración. Y lo que digo por eso es que tienes que hacerlo todos los días, aunque esté bueno y mal. Es muy bonito hacer los hábitos y leer y hacer ejercicio cuando todo está bien en la vida. Pero cuando está una pandemia y todos están yendo a bancarrota y tu negocio estás cuando todo se está yendo peor, es cuando de verdad tienes que hacer tus hábitos de levantarte a tiempo, de vestirte, de leer, de hacer tus ejercicios. Soy yo en los primeros 30 días. Así yo hago eso primero quitarme todos los gastos que tengo para que no esté estresado de los viles. Y después de ahí dedicarme de un día por día, porque la guerra se gana una batalla, una batalla cada vez y cada batalla es cada día. ¡Excelente! Mi gente de éxito, ahí está la receta completa de Francisco Galvez. Para que visites nuevamente su receta, sus redes, su cómo contactarlo, cómo saber más acerca de su negocio, visita recetadeléxito.com y arriba en la barra de búsqueda escribe Francisco Galvez con Z al final y vas a tener acceso a toda su información, cómo contactarlo, su receta completa, sus herramientas que ha compartido acá en este podcast. Francisco, ¿cuál es la mejor forma de conectar contigo? Luego un consejo rápido de éxito y nos despedimos. Se pueden contactar conmigo por todas las medias sociales, YouTube, Facebook, Instagram, si lo más le buscan Charro Azteca, voy a ser el primero que sale ahí. También por email, Paco, at charro, arroba a charroazteca.com. También tenemos un libro que acabamos de sacar hace un par de meses que se llama Agarra el rollo y ponte las pilas. Lo pueden buscar en Amazon, lo pueden ordenar por Kindle o el libro físico. Y de consejo, yo les digo el mismo consejo que me dio mi mamá. Hay un familiar que ustedes están pensando ahorita o puede ser tú la persona que se migró de tu país para acá. Y la pregunta que yo me gustaría que se pregunten a ustedes fue si mi familia o yo vine a este país para que solamente llegara hasta aquí. ¡Wow! Francisco, quisiera tomarme este momento para darte las gracias por estar acá, por tener la disposición de compartir tu jornada como emprendedor, tu sabiduría, tu experiencia, todo lo que has vivido. Y también para aportar a esa gente que ya emprendió y que necesita esta dosis de inspiración o que está a punto de dar ese paso y necesita ese pequeño empujón para emprender, para hacer, para atreverse a dar el paso hacia el logro de su pasión, de su sueño, de darle sentido a su existencia. Gracias por estar acá en Receta del Éxito. Francisco, será hasta la próxima. Muchas gracias por tenernos. Gracias. Mi gente de Éxito, gracias por acompañarnos hoy. Visita recetadeléxito.com para los enlaces a todo lo que hablamos aquí. Francisco Galvez y este servidor, herramientas de emprendimiento, entrenamientos gratis y mucho más. Será hasta mañana. Les habló Alex Dalí Rizzo. ¡El chispiao, vale!